Winners, bienvenidos a Winner Max TV, porque Winner Max TV Lo prometido es deuda, vamos a iniciar este primer capítulo con un minijuego Antes de iniciar el video les voy a presentar a mi querida novia, ella es... Danielita Yeté Danielita Yeté, muy pronto van a tener su canal para que puedan seguirla, etc, etc Como lo prometido es deuda, vamos a iniciar con un nuevo video Que se trata de Alias Eldino y de un minijuego La escuadra número 1 está compuesta por Alias Eldino El guía, tú sabes qué, y el cazaje con pinzas Y en la escuadra número 2 tenemos a Calavera, La Tortuga y Bot Bunny Oh sí, Bot Bunny Así que sin más preámbulos, iniciemos con este minijuego de Alias Eldino Todo esto por Winner Max TV Winner Max Por Winner Max TV Porque Winner Max TV Bienvenidos al primer PVP Duelo de Titanes En esta escuadra tendremos a Alias Eldino, Caza Recompensas y el guía Y por el otro lado tendremos a Bot Bunny, La Tortuga y Calavera Que inicie el PVP a un tiro Primero, Dino contra La Tortuga ¡Prepárate Tortuga! ¡No ganarás! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero esto qué es? Este rival estuvo muy fácil Tráiganme a alguien más fuerte ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria para Alias Eldino! ¡Queda eliminado La Tortuga! ¡Siguiente enfrentamiento! ¡Bot Bunny vs. El Guía! ¡Prepárate! ¡Yo soy Bot Bunny! ¡Oh, sí! ¡Yo soy el guía! ¡Tú sabes qué! ¡Tú sabes qué! ¡Tú sabes qué! ¡Prepárate, guía! ¡Y te va el primero! ¡Toma! ¡Je, je! ¡El primero te lo pegué yo, cabecé conejo! ¡Prepárate, guía! ¡No podrás conmigo! ¿Qué es lo que te pasa, loco? ¡Ey, ey, juez! ¡Prepárate, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, árbitro, eso fue trampa Me lo pegó todo el pecho Se supone que era a la cabeza Yo no sé Yo solo lo tumbé ¡Oh, sí! ¡El ganador fue Bot Bunny! ¡Queda eliminado el guía! ¡Siguiente enfrentamiento! ¡Casa Recompensas vs. Calavera! ¡Prepárate, te ganaré! ¡Pago, si tú hagas un macu, Calavera! ¡Te voy a ganar! ¡Prepárate tú! ¡Aquí voy, Calavera repugnante! ¡Toma, te voy a dar en la cabeza! ¡Espera! ¡Uy! ¡Me tumbaste! ¡Hiciste trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no vine a jugar Vine a ganar Ponte a practicar mejor tu técnica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Clasifica Calavera! ¡Queda eliminado ¡Casa Recompensas! ¡Nos quedan tres participantes! Alias El Dino Bot Bunny Y Calavera El próximo enfrentamiento será Un PVP libre de Alias El Dino vs. Calavera Espero que seas tan bueno como dicen, Calavera PVP limpio Cuando tú quieras ¡Iniciemos ya! ¡Te voy a ganar, Dino! ¡Prepárate! ¡Inicia el PVP! Alias El Dino se prepara para levantar la mira Y lo consigue Le da un rojo en la cabeza Va a buscarlo ahora por el lado izquierdo Le avanza la mira Y le da todo al pecho Se enoca Calavera Alias El Dino falla el siguiente disparo Le busca el lado Y le da todo un rojo Lo manda pa'l piso Alias El Dino ha ganado el primer PVP De enfrentamiento libre ¡Ja, ja, ja! Soy mucho mejor que tú, Calavera ¿Con qué has quedado en la final contra mí, Dino? Así es, Bot Bunny Espero que estés listo para el PVP Entonces, ¡iniciamos! ¡Ahí voy! ¡Prepárate, Bot Bunny! ¡Inicia la final del PVP! Bot Bunny trata de levantar la mira Pero rápidamente se cubre Alias El Dino Busca el lado para levantar la mira Pero rápidamente se cubre Bot Bunny Le busca la espalda y no puede Es muy rápido Los rivales muestran sus máximas habilidades Nadie le ha podido dar al pecho ¡Uy! Le dio uno al pecho ¡Ojo! ¡Que se encuestra! ¡Uy! Le levantó la mira Cuidado que ha ganado Alias El Dino ¡La final del PVP! ¡Ja, ja! ¡Vuelve por otra, Tiling! Oigan, yo estoy muy insano Los reto un PVP Yo solo contra ustedes cinco A ver si me ganan ¡Le vamos a reventar su madre! ¡Espero que estés listo, Alias El Dino! ¡Inicia el PVP! ¡Nunca antes visto! Alias El Dino trata de levantar la mira Que hace recompensa Pero se le escapa Bot Bunny del lado izquierdo Se le escapa también Tiene que poner paredes del club muy rápido Porque si no lo van a reventar Son cinco La Tortuga lo busca Pone paredes insanas para escaparse Sigue escapando con paredes insanas Alias El Dino A ver quién puede contra él Son cinco contra uno La recuerdo Dino contra cinco Uno contra cinco Se viene Bot Bunny Le levanta la mira ¡Uy! Le da un cabecero Le entra por la parte de atrás Tiene que cubrirse muy rápido Si no lo van a tumbar Se mete la Tortuga Para tratar de tumbarlo Pero rápidamente Se cubre con paredes insanas Usan el Kamehamehameha Le levanta la mira Alcasa recompensa Le va a dar Le dio un headshot Le dio un headshot Se le viene el otro al guía Se viene el guía Se viene el guía Le alcanzó a dar un escopetazo ¡Ojo con Bot Bunny! Pone paradas insanas Alias El Dino Sigue muy insano Está buscando la cobertura Para levantar la mira Le dio un 85 ¡Uy! Cuidado con la Tortuga Le levantó la mira Tumó uno Le dio piso a uno Se viene el guía ¡Uy! Tumbaron a Alias El Dino ¡Tumbaron a Alias El Dino! ¡Qué je! Estuvo bueno mi ama Vuelve por otra Y bueno Winners Espero que les haya gustado Este primer video De WinnerMax TV Junto a Danielita Yeté Que pronto tendrá Su canal personal Para que puedan seguirla Y en donde ella va a compartir Su propio contenido Amigos nos vemos En un próximo video Y los invito Para que le den like Y se suscriban A este espectacular canal WinnerMax TV Ya saben amigos Nos vemos Acción por favor Por cierto Deja en los comentarios ¿Qué te ha parecido Danielita Yeté? Va a salir en muchos videos Yo la amo Winners La amo Y no es tóxica Bueno a veces es tóxica Pero es mi dúa fiel Más información Más información